No me digas que no a mí, no a mí, no a mí, no a mí No me digas que no a mí, no a mí, no a mí, no a mí No me digas no a mí, you're much better than that, mami Todo lo que no haces con las demás, tell me, tell me, you will do it, yes, it's solo para mí Hey, I can bring you back to life, mami, let me be the remedy Irás al lado de mí, sí, life is good and easy I am the stereotype, yup, pinche baller type I'm in it for all the right reasons, yup, bang holes and get high, high Vamos para el party, mami, lemme make your knife I don't like to settle for less, nope, I need what I want, that's right I don't settle for less than a yes, baby No me digas no a mí, no a mí, no a mí, no me digas, no a mí No me digas que no a mí, no a mí, no a mí, no a mí No me digas que no a mí, no a mí, no a mí, no a mí No me digas que no a mí, no a mí, no a mí You don't wanna do another one, well, I don't like the way, you'll have to make way Clear the patience is not my virtue Destiny 1, 2, 1, 2 Watch out dude, I'm coming through I'm up all night to get up at 2 This is your local, local preview I am the cool kid full of tequila I am the killer, el pistolero I love my life, te mano un beso Gracias a Dios, mano al cielo Toda gente sabe, no soy muy odiador Siempre andando a love, mami, no soy envidioso I don't like things my way, I hurry Cause the game go away, I don't settle For less than a yes, baby No me digas que no a mi No a mi, no a mi No a mi, no a mi No me digas que no a mi No a mi, no a mi No me digas que no a mi No a mi, no a mi No me digas que no a mi No a mi, no a mi Jjarajajam Tieda前 layer contenido Mister Frank on the track Me esta fue cruciendo No me digas que no a mi